Los hermanos Euphoric han decidido sacar un segundo teaser trailer de Garden of Bambam capítulo 3. El pequeño teaser que acabamos de ver tiene una duración de tan solo 44 segundos. Y en los primeros segundos podemos observar un mensaje escrito que dice lo siguiente. No importa que no bajes ahí. Esto parece hacer referencia a las profundidades de este jardín de niños. El mismo video nos enseña que tan profundo es este fondo oscuro y sombrío. Donde parece provenir todas las criaturas de Garden of Bambam. Pues entre tanta obscuridad se alcanza a percibir uno a uno todas las criaturas que hemos visto a lo largo de estos dos capítulos. Acá les dejo los nombres de cada personaje correspondiente a los ojos que van apareciendo. Siguiendo con este pequeño teaser podemos observar que el último ojo que aparece es el de Stinger Flynn. El próximo villano de este capítulo 3. Y parece ser que todo lo desconocido que pasa en este sitio gira alrededor de él. Primero porque tenemos la primera carta del capítulo 1 en donde el niño habla del pulpo. Segundo porque en archivos ocultos Stinger Flynn sería el antagonista del capítulo 1. Y por último tercero, Bambanella habla de él y de cuántos corazones posee Stinger Flynn. Parece ser que Stinger Flynn es el que controla este jardín. Y por su expresión parece ser que está muy molesto con el padre o la madre que entró en busca de sus hijos.